...para ponerse a dieta. No, 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 ni se te ocurra. No, mañana. Verdad que no, pues ya está. 25 dulces hechos por las mejores manos, las que más saben en Chirivella, han participado para ser el mejor. Un mus de café. ¿Cómo se ha hecho? Pues con un litro de nata líquida. Toda, toda esta, con una pinta que va a quedar duerísima. Lecho condensado a un bote, tres yemas de huevo y medio vaso de limón. A todo ello le añaden una pizca de experiencia y un gran puñado de cariño. Bueno, pues todo lo que hago le pongo cariño y amor, todo lo que puedo. Y encima, hechos con la dedicación para este día, todo saldrá perfecto. Son postres que no pasan de moda. Las hojuelas de la abuela. Eso con tres huevos, con zumo de naranja, aguardiente, aceite y limón. Y eso de 150 años hace. Por toda la vida, por toda la vida. Miel sobre hojuelas no habéis oído nunca decir. Eso es miel sobre hojuelas. Nunca, señora. Pues esto se hace a mano. Porque cada huevo de hacer cuesta una hora. Se trata de la guinda, la Semana del Mayor de Chirivella. Una merienda que la crisis ha reinventado en un concurso. Y es todo imaginación, porque al final esto sustituye a una antigua merienda que se hacía, que el ayuntamiento pagaba a todos los que asistían. Todos tienen premio. Entonces este año tenemos cinco premios. Al de mejor sabor, al dulce innovador, al más tradicional. Todos van a tener un libro de postres. Y es que aquí todos ganan, incluso algún kilito.